Buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira el edificio ese que está ahí al estadio. ¡Wow! 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 ¡Vamos! Señor! ¡Suscríbete al appu! T projetos! Eğer que envase den jubli … ¡Vamoslajte! ¡Vamos! ¡Á lellover si es debido! el chuy Sådó appears y como si tú mas déjeva ¡Gracias! Debe llevarlo. Debe llevarlo. El tronco ese del medidor es duro. Aguantaba la muñeca de arriba y ya sabemos cómo se aguantaba. El nudo de listón es ahí. No se aguanta. Es una viga de esa de casa antigua. Por eso digo que... Es una viga de esa de la boda. No, no, es que eso no cae, eh. Es que la boda esa tenía que aguantar eso que no aguantaba. Eso no cae, vamos. No, 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 no. Hay entrado ahí adentro. Están aplaudiendo. No, no, no se ha visto pasa. ¡Vale! 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 Pues parece que lleve una viga de hierro, sí. Y... ... 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